El calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar A cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy el sol calienta como nunca por aquí Es cosa de locos el verano junto a ti, mi amor El calor de locos, nena, ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me sofoca y me quiero bañar A cuarenta grados, nena, y yo voy a explotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar